La gente lo que quiere saber es cómo eres tú y si dentro de tu vida tú le dedicas un tiempo a la educación de los niños, ¿por qué no lo vas a mostrar? Eso en parte también te hace única. Tuve la duda de, ¿lo subo a mi canal? ¿Creo un canal nuevo? Y una amiga me dijo, María, no, no, súbela a tuyo y quien te conozca sabe que cantas canciones, que haces COVID, que también haces para niños pequeños. Claro, tú te abres, por ejemplo, en YouTube te abres una lista de reproducción donde metas los vídeos educativos para niños y en el texto, en las redes o donde sea, aprovecha la ocasión para decirle a la gente por qué haces eso. Pues mira, yo tengo esta labor, este trabajo desde hace tantos años porque me apasiona educar a los niños y ya está. Y a la gente lo que necesita es que tú le expliques, ¿no? Y eso es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!